El interior de esta vivienda, lo único es de este lugar que es utilizado como negocio, lo único es que el material que existe aquí hay mucho material prefabricado, por lo tanto las llamas se expandieron de inmediato. Los bomberos voluntarios, bomberos municipales e incluso la Policía Nacional Civil pues han ingresado a este sector para poder sofocar las llamas. Tenemos entendido de que incluso se ha tenido que trasladar algunas personas. Vamos a iniciar hablando entonces con el tema de bomberos municipales para que nos cuenten cuál es la labor que realizan. Efectivamente, muy buenas tardes, pues bomberos municipales, hemos acudido a esta que es la séptima avenida y en estos locales con los numerales 3-60, 3-48 y 3-50 pues se origina un incendio estructural. Aparentemente este inició en el área de calderas de una lavandería que se encuentra en este lugar y posteriormente el fuego se condució a través del cielo falso que conecta a estos locales llegando hasta este último donde hay ventas de utensilios para hogar. Cabe mencionar que pues fueron utilizados aproximadamente 2.500 galones de agua para poder trabajar en este siniestro que afortunadamente no deja personas seriamente heridas y gracias a la pronta acción y a la ayuda de los vecinos que nos permitieron el acceso hasta este lugar y en la colaboración de los trabajadores pues se logró ya sofocar y evitando que este se hiciera maltrado. Bueno, por supuesto un trabajo en conjunto que se realiza con los bomberos voluntarios pero se habla también de tres personas trasladadas hacia un centro asistencial y la labor que también realizan aquí con las motobombas. Así es, Samuel, los bomberos voluntarios enviaron tres unidades contra incendio, cuatro camiones de abastecimiento y dos unidades con personal paramédico tipo ambulancia. Estos intervinieron ya que fue necesario prestar ayuda prehospitalaria a tres personas que resultaron lesionadas. Una de ellas con lesiones muy serias fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Bueno, pero sabemos de que al final de cuentas también se atienden a las personas, ambos cuerpos de socorro para poder evacuar de este lugar ya que las llamas estaban expandiendo inmediato. Así es, evacuó a los trabajadores de estos dos negocios. Ellos en su mayoría presentaban crisis nerviosa, pero de ellos no fue necesario trasladar a ninguno a ningún centro hospitalario. Es de hacer notar que hasta ahorita se han lanzado aproximadamente 10.000 galones de agua para poder controlar el fuego. Este ya ha sido controlado en un 90%. Ahorita se está en lo que es la parte de remoción de escombros para remover todo el material combustible y apagar hasta el último foco de fuego que quede. Bueno, muchísimas gracias. William González de Bomberos Voluntarios. Hasta el momento se sabe entonces que esto fue producido o esta explosión fue producida por gas propano en uno de los lugares que está ubicado en el segundo nivel de este inmueble, el cual está ubicado aquí en la zona 4, séptima avenida, y precisamente en la ruta 4 de la zona 4 capitalina. En este negocio ya afortunadamente se ha controlado en un 90%, según la información que nosotros tenemos en este momento por parte de los cuerpos de socorro. Vean ustedes hacia este punto cómo está bastante oscuro en este lugar debido a que todavía no se ha logrado controlar al 100%. Pero esto también está significando entonces que haya una obstaculización en la vía. Estamos hablando de que ya cuando se va a llegar la hora clave de este tránsito vehicular, pues básicamente se obstaculiza un carril muy importante o dos carriles prácticamente de la séptima avenida que los acaban de liberar el resto. ¿Por qué? Porque en algún momento las unidades contra incendios tuvieron que tapar por completo la séptima avenida en el sector de los tres carriles izquierdos. Afortunadamente ya se logra hacer algo con PMT de Guatemala para poder llevar a cabo ya la regulación de este tránsito vehicular y que las personas ya han sido puestas a salvo para poder evitar alguna tragedia. Esto es parte entonces de lo que se está registrando aquí en la zona 4 capitalina con mi compañero Fernando Hernández. Yo regreso al estudio principal, Axel. Samuel, las imágenes son impresionantes. Quisiéramos hacer una consulta aprovechando que estás también cerca de algunos socorristas. ¿Qué recomendaciones dan? Porque tenemos entendido que la mayor parte de estos comercios tienen que tener por lo menos un proceso de acción inmediata, es decir, un sistema de evacuación, tal vez un extintor, algo que pueda de alguna manera reaccionar al momento de la chispa, al momento de que inician las llamas. Quiero comentarte, Axel, de que según lo que estás preguntando, las personas que estaban en el interior fueron las primeras en reaccionar y es por ello que se evita que esto ocasione una tragedia, tomando en cuenta de que la explosión se registra en la parte del segundo nivel, pero según lo que nos han indicado, sí hubo primera respuesta por parte de estas personas. Ah, y una de las situaciones es que fue en un área estructural donde el material es bastante sensible para poder inmediato que las llamas se puedan propagar en este caso. Pero vamos a de todas formas hacer la consulta con los cuerpos de socorro para poder determinar. Entonces, José Martínez, de Bomberos Municipales, por favor, en estos casos donde hay mucho material, como por ejemplo, de prefabricado, sabemos de que hay recomendaciones municipales de autoridades de conredo que tiene que haber una primera respuesta o deberían de tener por lo menos un extintor. En este caso, ¿eso pudo haber ayudado para evitar una tragedia más mientras ustedes llegaban? Efectivamente, pues es recomendable y sumamente importante que las personas y las empresas tengan un extintor contra incendios, tener a la mano el número de los cuerpos de socorro, tener áreas de acceso, manejar en sí la total seguridad de todos los trabajadores que en este lugar estén. Pero en este momento no podemos determinar específicamente qué fue lo que sucedió. Pero posiblemente lo que haya sucedido es que por la cantidad de fuego y la magnitud de esta explosión, no se pudo simplemente extinguir con un extintor, ya que el fuego venía a través del cielo falso y este es un área bastante inaccesible para los trabajadores en ese momento. Por lo cual, este logró expandirse. Pero afortunadamente, gracias a la pronta intervención de bomberos municipales, se logró extinguir este fuego. Hay todavía suficiente material y producto de estas tiendas que son recuperables, pueden seguir utilizándolos, pero sí también hay daños sumamente serios. Por lo cual, pues, también, como lo mencionaba Samuel, se recomienda a las personas tener la debida precaución, tener el monitoreo constante de la conexión que hay entre su local y el de Alapar, pues, pueda que usted tenga todo bastante ordenado y bastante seguro, pero usted no conoce qué tan seguro es el local de Alado, por lo cual tiene que estar pendiente. Y en estos casos, pues, pudo haber sido un descuido, pudo haber sido algo que salió de las manos de las personas, pero afortunadamente no lamentamos vidas humanas en este momento. Y eso es lo que precisamente se resalta. Muchas gracias, José Martínez, que se resalta en cuanto a que no hay una víctima mortal, afortunadamente. Esto es lo que está ocurriendo, por supuesto, que ha llamado la atención de los miles de conductores que circulan por el sector de la séptima avenida. Se ha cerrado la ruta 4 y un carril por el momento de la séptima avenida, porque estaban obstaculizados los tres carriles del lado izquierdo. Samuel, ya por último, ¿qué vías alternas se pueden tomar, tomando en cuenta que se acerca ya la hora del tráfico complicado en esta zona y que precisamente el boulevard, o en este caso, la avenida que está cerrada, es la más transitada para poder desfogar el tránsito que se va generando desde la zona 9 y zona 10? Bueno, lo más importante ahorita es tomar el... Si va, si tiene que utilizar la séptima avenida, solo utilice los carriles que están del lado derecho. Estamos hablando de los que están del lado del Banco Guatemala, por ejemplo, para ser más específicos, porque aquí solo están funcionando dos. Esto ocasiona más tránsito vehicular. Estar aparte, pues en la parte derecha. Ahora, si usted no tiene necesidad de tomar la séptima avenida, usted puede salir por el sector de la zona 5 para bajar en la 12 avenida, pero ya de la que conecta con zona 1 y salir adelante por el Puente Olímpico, que sería otra de las soluciones para evitarse este tránsito. Y cabal, lo que estaba mencionando hace un ratito, vamos a hacer un paneo aquí, por favor, Fernando. Hace un ratito se había obstaculizado solo este carril. Ahorita ya se obstaculizan, vean ustedes ahí al fondo, la PMT, Policía Municipal de Guatemala, las dos instituciones encargadas ya de ver que solo se da un carril. ¿Por qué? Esto va a permitir que los camiones de municipalidad que tienen que recoger escombros o basura que quede aquí, pues definitivamente están ya preparados para hacerlo. Y aparte de la PMT, pues que tendría básicamente que despejar esa área. Se está obstaculizando ahorita, prácticamente entonces, los dos carriles a tomar en cuenta, entonces puede venderse por el sector de zona 5, baje pasando el estadio Mateo Flores. Si usted viene de la zona 9, por ejemplo, hay un paso que lo lleva uno al redondel, donde finaliza, en el caso de los que vienen del obelisco para acá, o donde comienza de aquí para allá la avenida Reforma, se mete por el estadio Mateo Flores, agarra el redondel y va a salir adelante por donde está el Instituto Guatemala de Turismo. Esto ya le va a evitar a usted un tránsito vehicular un poco más fuerte. Muy bien, gracias, Samuel Orozco. Parte de las alternativas, la acción inmediata de cuerpos de socorro, tanto municipales como voluntarios en el lugar, un cierre parcial de esta avenida, ya lo decía Samuel Orozco, utilizar el carril derecho con dirección hacia el Banco de Guatemala, hacia la zona 1 capitalina, para poder avanzar un poco. Definitivamente los otros dos carriles están bloqueados, esto por las mismas maniobras de los socorristas. Por otro lado, la salida específicamente de la terminal hasta este punto también ha sido bloqueada. Los que vienen de un reconocido hotel también, obviamente tendrán que dar una vuelta más, precisamente para incorporarse nuevamente al carril que va con dirección al centro de la ciudad de Guatemala. Por otro lado, esto sí está repercutiendo y ya está siendo afectado varios carriles que van con dirección a la zona 8, hacia la zona 9, así que usted tómalo en cuenta. Mucha paciencia, es parte de la labor de los socorristas que se está trabajando en este momento, por lo cual también apoyados con los agentes municipales se tiene el cierre parcial de esta avenida principal. Así que estaremos ampliando la información más adelante. Por fortuna, pues se ha controlado ya al 100% parte del negocio que se perdió.